A ver ese malambo Vivo, directo, rock and pop, Pepsi Music 2006 Vivo, directo, rock and pop Si tu amor cayó del cielo, no pregunto más En mis sueños nunca pierdo la oportunidad Aunque a veces se equivoquen, no conjunto más Voy a hacer que mis cenizas vuelvan al papel Siempre soy, yo es parte de mi ser Siempre soy, lo claro entre los dos Siempre soy, sos parte de mi ser Quiero hacer cosas imposibles ¡Eh! ¡Argentina! ¡No es imposible! ¡Argentina! 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 ¡Argent Siempre son Siempre son Siempre son Siempre son Siempre son Siempre son Pefsi Music 2006 en vivo Exclusivo rock and roll Cosas de un positivo Hey! 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 Otra gran ovación de la noche Para Gustavo Cerati Cerrando cosas imposibles Antes había sonado Dios nos libre Y lo que sigue es algo De ahí vamos una vez más ¿Cómo está la gente? Muy contenta con el show De Gustavo Cerati esta noche Gustavo bate palmas Medio a oscuras en el escenario Y la gente le responde Casi las once de la noche Y quedan todavía Algunas sorpresas más De la presentación de Gustavo Cerati En el Pepsi Music 2006